¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Bonnie Travel, tengo una agencia de viajes y este canal de viajes aventura. En esta ocasión nos encontramos en Puerto Vallarta. Así es amigos, nos encontramos en Puerto Vallarta, en uno de los mejores hoteles del destino. Así que nos encontramos en el Hotel Hilton, Puerto Vallarta. Un hotelazo amigos que nos va a ofrecer buenas instalaciones, buena comida, buena bebida y sobre todo una playa excelente, una playa magnífica. Así que los invito a que se queden en este video para que conozcan esta increíble propiedad que traeremos próximamente muy buenas promociones para que ustedes se animen a venir a viajar y conocer este hermoso destino. Amigos, estoy fascinado, me encanta este lugar, la playa es hermosa y si ustedes no me creen, quédense a ver este video porque aquí se las voy a mostrar. Así que acompáñenme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Bienvenidos a Hilton, Puerto Vallarta. Oigan, decidí comenzar el video aquí, pues es la entrada principal, sobre todo porque, miren, de este lado se encuentra la Hacienda Hilton, que pertenece al Hotel Hilton, Puerto Vallarta. Que de hecho yo ya les hice un video de este hotel, para que vayan y lo vean, se los voy a dejar aquí arriba y también aquí en la cajita de descripción les voy a dejar los números de WhatsApp, les recuerdo, y las redes sociales. Amigos, como les comento, el Hotel Hacienda Hilton pertenece a este hotel, prácticamente son instalaciones que están separadas, pero como les decía en el video, si se hospedan allá pueden venir acá. Pero bueno, ya no les voy a contar todo eso porque ustedes ya de seguro ya vieron el otro video y si no, váyanlo a ver para que entiendan un poquito de lo que estoy hablando. Ok, entonces comenzamos a recorrer Hilton, Puerto Vallarta, así que acompáñenme. Ok amigos, comenzamos con el lobby, ese es el lobby donde ustedes van a realizar su check-in, su check-out. Es esta área, que la verdad está bien cómoda porque entra bastante aire, entonces no se siente el calor, el calor está súper rico, pero ventea bastante bien. Esta es la área principal, llegando ustedes aquí ya podrán, como les repito, hacer su check-in. De este lado también tenemos la área de concierge y luego luego nos vamos a encontrar con el Sport Bar. Miren, también de este lado vamos a encontrar un área de juegos, aquí tenemos el billar, tenemos el futbolito. Aquí en la noche, bueno, prácticamente ya está abierto, o sea, ya pueden venir con sus amigos a echar aquí la reta del futbolito y toda la cosa. También aquí se monta una barra y ponen la televisión por si están pasando algún partido, ponen música. Entonces esta área es para que ustedes vengan aquí con sus amigos, les digo, a tomar una copita, una cervecita, echar el billarcito, el futbolito, bien, bien a gusto. Miren, aquí encontramos la parte del Sport Bar, de hecho yo me voy a pedir ahorita una chelada, una cervecita porque ya, ya está haciendo calor, ya, ya se merece. Y les digo, esta es la área también del Sport Bar, donde pues pueden venir a ver los deportes, el futbol, no sé, ahorita por ejemplo están los Juegos Olímpicos. Entonces esta es la área principal, el lobby, la área de juegos y la barra del Sport Bar. Bueno, oigan amigos, en Instagram ustedes me dijeron, oye Boni, ¿qué vinos dan aquí? Miren, se los pongo. Estos son los vinos que están incluidos, son todos estos. Y también estos que están por acá, ¿sale? No les puedo pasar toda la lista como tal, pero estos son los vinos que les incluye, pues ahora sí que su plan todo incluido. Oigan, las ventajas de hospedarse en este hotel es que tiene una muy buena ubicación, se encuentra 10, 15 minutos por mucho a la zona de Malecón, que luego a la gente le gusta salir, no sé, de antro, pues sí, quieren salir a caminar, a conocer un poco. Este es un hotel ideal para eso porque no les queda lejos. El hotel también es un hotel pequeño donde van a encontrar prácticamente todo a la mano. Bueno, es un hotel familiar, entonces está apto pues para todo tipo de segmento de familias, también si quieren venir solamente con amigos. Ahorita vamos a encontrar algunas zonas que son solo para adultos. Les platico que tiene un restaurante italiano, uno francés, el que es el de Buffet y tiene el Ouest, que ahí preparan un sushi bien rico. Ahorita vamos a ir y aparte tiene unas vistas increíbles. Así que bueno, comenzamos con la área de alberca. Es una alberca muy bonita también, ahorita la van a ver, se ve todo hacia el mar, que también tiene bonita playa. Pero bueno, acompáñenme a recorrer las instalaciones del hotel. Miren, esta es la alberca principal, una alberca bien bonita, tiene un color bien padre y sobre todo pues que desde acá alcanzan a ver el mar. De este lado vamos a encontrar el restaurante que es tipo buffet, que de hecho yo por aquí en la mañana pasé a desayunar. La verdad pues la comida estaba bien, pues aquí les voy a dejar unas tomitas que hice en la mañana de mi desayuno. La verdad pues la comida estaba bien, pues aquí les voy a dejar unas tomitas que hice en la mañana de mi desayuno. Para los que no les gustan los hoteles tan grandes, este es un hotel como les digo muy compacto, donde encuentran restaurante, alberca, pues lo encuentran todo a la mano. Bueno, la playa, que ahorita los voy a llevar a la playa para que vean también que bonita es. Oigan amigos, pues miren que bonita playa, si se fijan no hay mucho oleaje, de hecho la playa es muy muy extensa. Desconozco hasta donde llegue, pero la verdad la playa bien. Les hice unas tomas con el drone que creo que ya las vieron, donde se ve la playa, súper súper padre. Y de este lado vamos a encontrar el snack bar, que abre de 12 a 5 de la tarde. Pues aquí van a poder encontrar hamburguesas, pizzas, tacos. Pues ahora sí que se deben echar la botanita, su guacamolito, su cervecita. Con vista al mar, miren nada más que a gusto. Ok amigos, aquí tenemos las albercas principales. Ahora vamos a ir al sky bar que se encuentra allá arriba, se encuentra el Owest. Es de este lado, así que acompáñenme para que conozcan este sky bar que la verdad está increíble. Bueno, ahorita van a ver, van a ver qué chido se ve desde allá arriba. Además nos ofrece comida, bebida, así que bueno, acompáñenme. Oigan, importante decir que esta zona es solo para adultos, así que no pueden entrar sus pequeñines aquí. Pero bueno, vamos. Ahorita también los voy a llevar ahí para que conozcan las áreas de los niños, porque les repito que el hotel es familiar. Así que los voy a llevar, pero primero vamos aquí arriba a visitar el Owest Sky Bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, ¿qué les parece el Owest Sky Bar? Miren nada más la alberquita que está aquí, está súper coqueta. Y las vistas que van a tener desde acá arriba están buenísimas, buenísimas. Se ve toda la playita. El agua está, el agua está fresca, digo, no está climatizada, pero está rica porque el calorcito está bueno. Y miren nada más la playa, qué bonito se ve. Les digo, a mí me encantó este lugar porque aquí pueden venir comer, beber y pues disfrutar de la tarde y de los atardeceres con su pareja, con sus amigos, con la familia. Es un buen lugar, es un buen lugar. Miren desde acá, así se ven las albercas. Les digo, a mí me gusta mucho, ese colorcito resalta bastante. Miren, por ejemplo, ahí están festejando el cumpleaños de una chica. Les digo, realmente aquí pueden venir amigos, con amigas, con sus hijos, en familia. Realmente es para todo tipo de persona que quiera disfrutar, pasarla bien. Les digo, no van a encontrar mucho ambiente como tal. Ustedes lo pueden hacer, eso no tiene un poquito más tranquilo. Pero de que la van a pasar bien, la van a pasar muy bien. Aquí en el Owest Sky Bar van a poder encontrar, amigos, como snack o como comida, solamente, solamente sushi. Aquí están los tipos de sushi, los platillos que hay. Solamente sushi. Me acabo de pedir el rollo de salmón, vamos a ver qué tal está. Me voy a pedir una bebida. Y pues bueno, voy a comer aquí arriba. Vamos a ver qué tal está. Está venteando súper rico. Ya les platicaré ahora qué tal está el sushi. Amigo, ya llegaron mis sushis. Miren nada más, se ven ricos. Hasta les digo qué tal está. Y me pedí un day kitty de mango, que la verdad está riquísimo. Este sí ya lo probé. Pues bueno, vamos a echarnos un sushi con estas bonitas vistas. Miren nada más allá del mar. Ahí tenemos la alberquita. Y está venteando súper, súper rico. Así que bueno, amigos, provechito. Ok, amigos, me encuentro en el Owest Bar. Pues miren, al atarecer qué bonito se ve. Y ahorita aquí nos van a preparar una rica bebida. Aquí con nuestro amigo Rolex. A ver, Rolex, ¿qué nos vas a preparar? En esta ocasión vamos a preparar un cóctel que se llama Pasión. Que es con base de ginebra, maracuyá 100% natural y miel de gabe atenuana. Es un sabor un poquito más adobado. Vamos a colocar un pequeño reining de sal de jamaica. Vamos a utilizar hielo gourmet para nuestro cóctel. Vamos a utilizar 11 y media de ginebra. Nuestro culi de passion fruit con miel de agave. Y vamos a ponerle un poquito de jugo de naranja. Y shake it. Partimos nuestro cóctel. Vamos a poner una garnitura de naranja deshidratada. Y vamos a colocar una estrella deshidratada. Y vamos a poner un poco de miel de agave. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro cóctel. O sea, pasión. Muchísimas gracias, pasión. Oigan, pues un coctelito con este atardecer, amigos. Por cierto, ahí están ahorita, algunas ballenas se han visto saltando. Miren aquí está toda la gente. Nada, la verdad, pues, ¿qué les digo? Increíble. Muchas gracias, Rolex. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, bueno, vamos a probar. A ver, les voy a decir qué tal. Ah, no. La verdad, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿De qué hora más o menos estás? Generalmente vamos a estar tres horas en el pool de Hacienda. Ok. Todos los días. Ok. Hacemos un instant moment, que es una degustación de cócteles. Ok. Son de ocho a diez cocteles que presentamos a diario. Ya posteriormente estoy una hora en cada centro de consumo, ya sea mexicano, ya sea francés o el italiano. Y ya posteriormente estamos en el lobby, ¿vale? Para que nos visiten. Ok. Para que nos visiten. Y, pues, aquí le pidan una recomendación a Rolex de lo que es lo que les gusta. Porque, digo, no a todos nos gusta lo mismo. Claro. Entonces, ya a ustedes les dicen cuál es su preferencia. Aquí les va a preparar algo chido. Así que, bueno, a disfrutar de la tercera. Muchas gracias. Sí, de nada. Un placer. Pues, a disfrutar de la tercera. Amigos, sí, pues, voy a despedir este día con este hermoso atardecer. Mira nada más qué bello. Amigos, por aquí vamos a encontrar el Kids Club. Un pequeñito Kids Club para sus pequeñines. ¿Qué tal? Bienvenidos al Kids Club. ¿De qué hora? ¿Qué hora está abierto, Sculpe? Está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y de qué hora a qué edad pueden estar aquí? De los 4 años a los 12. Pásale. A ver, gracias. Qué amable. Aquí tenemos el Kids Club. Y tenemos para que hagan. Llega chiquito, llega gigante. Tenemos Xbox One, Xbox 360, como 100 juegos al ser de los dos. Tenemos Lego sin nombres, Lego chiquitos. Nosotros nos ponemos a dibujar, a pintar, a colorear, brazaletes, tatuajitos, juguetes escondidas. Jardín, acompáñame en el jardín. A ver. Tenemos jardín por acá. En el jardín tenemos para jugar fútbol. Carrera de caballos. Ah, muy bien. Carrera de caballos. Tenemos un dado. Y el que vaya avanzando. Le sale 5. Entonces da 5 pasos. Y el primero que llegue a la meta gana. Ah, muy bien. Tenemos golfito también para jugar golf, etcétera, 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 etcétera. Ah, muy bien. Entonces aquí los pequeñinos no se van a aburrir, ¿verdad? Claro, es la diversión. Aquí es divertilandia. Ah, divertilandia. Muy bien. Ah, pues miren, ya saben, aquí también pueden traer a sus pequeñines. Así que es un buen lugar. Si ellos quieren quedar un ratito aquí y ustedes quieren ir, por ejemplo, a Low West, que es solo para adultos, sus pequeñines se quedan aquí y ustedes van un ratito a comer sushi y a tomar una cerveza. Pues muchas gracias, muy amable. Muy bien. Y tenemos kayaks también. Kayaks disponibles. Ah, muy incluido. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buen día. Y por supuesto tienen una alberca pequeñita para sus niños. Miren, de este lado está pequeñita, pero pues, perfecta para que se vengan a divertir sus pequeñines, miren. Amigos, tenemos La Delice. Es el restaurante de comida francesa, de especialidades. Aquí hoy tengo mi cena. Así que, bueno, les voy a compartir la experiencia de este restaurante. Así que, bueno, amigos, acompáñenme a disfrutar de este restaurante aquí en Hilton, Puerto Vallarta. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, les voy a compartir el menú aquí de La Delice. Eh, Delice. O como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en francés? Delice. 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 No, delice. Es como portugués. No. Estamos aquí, bueno, en el restaurante. Y bueno, estas son las ensaladas. Voy a pedirme una crema de onion. Esa. Este. Que es de cebolla. Y me voy a pedir, este es el platillo, amigos. El nuevo platillo. De hecho, me estaba comentando el chef. Así que me voy a pedir este, que es un filete de res. Pero aquí, miren, aquí les comparto los demás. Ahí se lleva vino tinto. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Me pedí aquí un cabernet. Eh, aquí está. Para brindar. ¿Por qué no? Este. Pues ya les platicaré, amigos, qué tal. Aquí está el menú de niños. Porque recuerden que el hotel es familiar. Entonces, aquí está su menú. Y tenemos los postrecitos. Así que bueno, ya les comentaré qué tal estuvo la cena. Así que provechito. Ok, amigos. Llegaron los primeros platillos. Miren, yo me pedí la sopita de cebolla. Que se ve delhi. Porque trae queso así gratinado. Acá nuestra amiga Gwen se pidió. ¿Qué pediste? Creme de ajo. Súper rica. Ah, súper rica. Se ve bien, se ve bien. A ver. Bueno, les voy a decir qué tal está. Y acá, Cesare. ¿Qué pediste? También sopa de cebolla. También sopa de cebolla. Ok, vamos a ver qué tal. Provechito. Provechito, provechito. Vamos a ver. Amigos, llegó el platillo fuerte. Miren nada más. ¿Cómo se ve este cortecito? Quisiera explicarles todo lo que me dijo el chef. Pero les voy a quedar mal. Pero la presentación, miren nada más. Qué rico se ve. Ahorita les platico qué tal está. Pero de entrada. Ay, ay, ay. ¿Qué les digo, amigos? ¿Qué les digo? Saludcita. Oigan, amigos. Pues ya terminamos de cenar. La verdad, bien rico. Les recomiendo el platillo nuevo que nos recomendó el chef. Ese cortecito estaba delicioso. Muy, muy rica la comida. La entrada también estaba muy rica. Así que les recomiendo que reserven. Porque sí necesitan una previa reserva para cenar aquí en Le Deliche. En Le Deliche. Así se dice en francés. Así que, bueno. Esta fue mi experiencia gastronómica en este restaurante. Y, pues, bueno. Continuamos con el video. Oigan, pues, ¿qué les pareció la cena? Bien. La verdad, muy bien. Así que ahora nos encontramos aquí a un costadito. Nos encontramos en el restaurante Fogo. Que este es de comida italiana. Aquí es donde lo montan. Este es el restaurante. No tuve la oportunidad en esta ocasión de cenar aquí. Porque traigo el tiempo limitadito. Pero les comparto que también tiene este restaurante. Para cuando ustedes vengan. Hagan su reserva. Y prueben este restaurante. Y ya me cuentan en los comentarios. O si alguien ya ha probado la comida de este restaurante. Déjenme en los comentarios. A ver si les gustó o no les gustó. Cuéntanmelo. Chisménmelo. Así que, bueno. Entonces, estos son los restaurantes de especialidades. Y les cuento también que si ustedes se hospedan en una habitación superior. Pueden utilizar la sección Hacienda. Que es el restaurante La Catrina. Que también lo vieron en el video anterior. En el video de Hacienda. ¿Sale? Así que, bueno. Si no lo han visto. Vayan a verlo, amigos. Para que vean cómo se juntan estos hoteles. Que son lo mismo. Un poquito separado. Pero son lo mismo. Y para no confundirlos. Vayan a ver el otro video. Y me van a entender. Ay, amigos. No quería subir escaleras. Pero bueno. Los voy a llevar a la bonita. Que es el Café Deli. Este funciona de 7 a 12. Ahorita ya está cerrado. Pero los voy a llevar para que lo conozcan. Miren, aquí está. Entonces, como les comento. Este funciona de 7 de la mañana. A 12 de la mediodía. Entonces, ya ahorita ya está cerrado. Y por cierto. Ya que estamos dentro del edificio. ¿Qué les parece? Si vamos a ver las habitaciones. Los voy a llevar a ver una habitación estándar. Que es la, pues ahora sí que la básica. La habitación. Pues la sencilla. Vamos a decir la más económica. Los voy a llevar para que la conozcan. Y también los voy a llevar a ver. Una habitación más chida. Una habitación que la neta. Ya es de las top aquí del hotel. Así que bueno. Acompáñenme. A que conozcan las habitaciones aquí. De Hilton, Puerto Vallarta. Ok. Les voy a mostrar la primera habitación, amigos. Que esta es la habitación estándar. Nada más que tiene vista al mar. Ahorita van a ver. Lo que cambia va a ser la vista. Pero básicamente. Esta es la habitación. Sencilla del hotel. Que la verdad, pues de sencilla no tiene nada. Pero bueno. Vamos a comenzar de este lado. Que es el baño. Un espejo grande. Ahí está ese muchacho. Guapo. Y de este lado tenemos el sanitario. Y de este lado tenemos. Ah, no me equivoqué. De este lado tenemos el sanitario. Y de este lado tenemos la regadera, amigos. Acá tenemos la regadera. En forma así como de cascada. Ándale. De este lado vamos a encontrar un closet. En lavamanos, por supuesto. El closet. Y ya por ahí alcanzo a ver el frigobar. Por aquí tenemos el frigobar. Con unos refresquitos. Y una cervecita. Al igual que la cafetera. Tenemos la caja de seguridad. Que a mí sí me gusta usarla. Yo siempre confío, la verdad. De la gente que hace su trabajo. Pero no está por demás guardar. Sus cosas de valor ahí. Entonces tenemos el closet. Y por acá nos encontramos con. Una televisión. Y un escritorio. Bastante bien. Tenemos de este lado dos camas. Puede ser cama king. O dos camas. Dependiendo la ocupación. Y pues qué más. Qué más. A ver, vamos a ver. Lo que les digo. Todas las habitaciones estándar. Vamos a decir. La básica del hotel es esta. Es el mismo tamaño. Pues el mismo acomodo. Lo único que va a cambiar. Y que creo que vale la pena amigos. Por unos pesitos más. Claro que sí. Yo sí lo haría. Miren. La vista. Esta es la vista. Esta es la vista al mar. Creo que vale totalmente la pena. Porque. Pues miren nada más. Qué bonito. Qué bonito se ve desde acá. Toda la playa. Ahí está. La alberca principal. Y allá tenemos. El bar. Sky bar. Always. También. Ahorita los voy a llevar a una habitación. Que es Ocean Front. O sea. Una habitación de allá. Porque es totalmente. Esta es vista al mar. Y allá es frente al mar. Esa es la diferencia. Vale. Y aparte. Aquí ya tiene jacuzzi. Así que ahorita. Después de aquí. Nos vamos a ir directo a la otra habitación. Para que la conozcan. Vale totalmente la pena. Así que bueno. Qué les parece la habitación. A mí se me hace muy bien. Cumple con lo que realmente pues se necesita. Un tamaño bastante aceptable. Y pues bueno. Esta es la habitación estándar vista al mar. Y ahora nos vamos directo. A la habitación Ocean Front. Con jacuzzi. Amigos. Ahora les voy a mostrar esta habitación. Que es una Junior Suite. Con jacuzzi frente al mar. Ahorita van a ver las vistas que van a tener. Pero miren. Entramos aquí. El baño. Qué elegancia la de Francia muchachos. Qué bonito se ve. Ahí está ese muchacho guapetón. Y pues miren. Está súper amplio. Tenemos el lugar para ser feliz. La regadera. Tenemos dos lavamanos. Y. Oigan. Esto está muy. Está muy coqueto. Un jacuzzi. De este lado pues tenemos el closet. Por ahí tenemos el frigobar. Con cervecita. Bien fría. Para cuando vamos llegando con calorcito. Y de este lado. Bueno. Nos vamos a encontrar. Con dos camas. Dos camas matrimoniales. Tenemos una sala súper amplia. Tenemos esta parte de escritorio. Para poner nuestra computadora. Nuestras cosas. Tenemos una pantalla. De plasma. Como les digo. La habitación está súper amplia. O sea. Súper súper amplia. Por acá tenemos otra mesita. Y un espejo grande. Ahí está otra vez. Ese muchachón. Y qué más. Por acá tenemos una sala. Y de hecho. Se pueden conectar. Las habitaciones. Pero. Es sujeto a disponibilidad. Ok. Esta es la habitación. La Junior Suite. Ocean Front. Con jacuzzi. Ahorita les explico un poquito más. Y ahora sí. Acompáñenme al exterior. Que. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Pum. Tenemos acá otra salita. Pequeña salita. El jacuzzi. Y como les digo. Aclarando. Esta es la. Frente al mar. Ocean Front. Es esta. Tenemos toda. La vista al mar. Y para los que me han preguntado. Cómo está la playa Bonnie. Pues miren nada más. La playa. Es. Tiene una extensión muy larga. De playa. Se fijan. Nueva York. Es una playa bien calmadita. La verdad. Una playa bonita. No me he metido para decirles si está calentito o no. Pero bueno. Qué. Qué les parece esta habitación. Que la verdad está súper súper padre. Bueno. Pues amigos. La verdad que. Ya que andan de vacaciones. Deberían. Reservar esta habitación. El costo promedio. Se los voy a dejar aquí arriba. Dependiendo la temporada. Ya saben. Temporada baja. Temporada media. Temporada alta. Va cambiando. Pero más o menos. Ese es el costo. De la habitación. Así que bueno. Junior Suite. Ocean Front. Con jacuzzi. Amigos. Miren nada más. Me encontré este camastrito. Está. De lujo. Ya está haciendo algo de viento. Pero. Está riquísimo. Riquísimo el clima. Ahora. Con una cervecita. Mucho mejor. Claro que sí. Ahorita voy a ir a la playa. Para que la conozcan. Voy a meter los pies. Y ahorita me voy a meter. A la alberca también. Ya les diré. Qué tal está. La playa se ve muy bien. Ahorita empezó. Como a oler un poquito más. Les digo. Algo de viento. Pero se ve que todo está bien. Así que ahorita. Vamos para que conozcan. La playa. Amigos. Ahora sí. Vamos a la playita. A ver. Vamos a ver. Qué tal está. En la mañana estaba mucho más tranqui. Pero. Si se fijan. No hay mucha ola. Este. Así que ver. Vamos a ver si está fría o no. Ya saben que no soy tan fan del mar. Pero. Lo hago por ustedes muchachos. Lo hago por ustedes. A ver. Vamos a ver qué tal. Uf. Guardianes de la bahía. A ver. A ver. Ay. Siento que va a estar fría. No. 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 No está fría. Está rica. Oigan. No me voy a meter. Porque también. Miren. Traje mi reloj. Y les voy a chismear. Que cuando Fish Caret. Me metí al mar. Con el reloj. Y pues se me descompuso. Oye. No. Sí está fresca. Sí está fresca. Es tan fresca. Es tan fresca. Este. Pues les digo. No hay muchas olas. Así que está bien para meterse. Pero bueno. Yo no. Yo se las debo. Yo me voy a meter a la alberquita. A disfrutar un ratito de la alberquita. Amigos. Acompáñenme. Oigan. También. Este. Para los fumadores. No se pueden fumar. En. Acá. En el hotel. Acá no se puede fumar. Pero. Hay algunas áreas donde. Sí pueden venir a fumar. Sale. Este. Porque hay en algunos hoteles. Donde no se puede fumar nada. Pero. Aquí sí tiene. Sus secciones de fumadores. Así que. Ay amigos. A ver. Si no fuera por estos días. Uy. Los de quincena. No. No está fría. Pero ya saben. De inicio. Pues. Un poquito. A ver. Vamos a ver este lado. Como se ve. Bueno. Tenemos esta. Tenemos la alberca. Que está de este lado. Y aparte tenemos. La de arriba. La del Sky Bar. La del Owest. Este. Pero bueno. Toma una cervecita. Miren aquí. A relajarse. Les digo. No hay tanto ambiente. Pero. Porque eso no tiene un poquito más tranquilo. Está tranquilón. Pero a gusto. Si quieren venir a pasar unas buenas vacaciones. De no tanto relajo. Algo más tranqui. Pues ya saben. Aquí en Hilton. Pueden encontrar. Buenas instalaciones. Comida. Bebida. Y. Bonita playa. La playa. Ya vieron que está bonita. Así que. Les está gustando. ¿Qué parece? ¿Qué les parece amigos? A ver. Déjenmelo aquí. En los comentarios. ¿Qué opinan? Si les gusta. Si no les gusta. Si ustedes ya lo conocen. A ver. Cuéntenmelo. Cuéntenmelo. Amigos. Y hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. La verdad. La pasé muy bien. Oigan. Me encantó. Y de verdad. Se siente una paz. Una vibra muy muy chida. En el. En el Owen Sky Bar. La verdad. Súper súper chido. El atardecer ahí. Fue espectacular. No recuerdo. En qué otro lugar. He visto un atardecer. Tan tan bonito. Como el de. El de ayer. Y pues nada. Son de los beneficios. De los plus. Que tiene el hotel. Ya vieron las instalaciones. Entonces. La verdad. Los periodos son súper buenos. No les dejo aquí. Luego los precios amigos. Porque las tarifas van cambiando. Obviamente. Van subiendo. Luego depende de la temporada. Entonces no les puedo dar un precio fijo. Pero en la cajita de la descripción. Les voy a dejar todos los whatsapp. Para que ustedes vayan. Y nos manden un whatsapp. Y nos coticen este hotel. Así a prox. La noche vale dos mil pesos. Aproximamente por persona. Por noche. Sale. Entonces. Lo pueden cotizar. Con gusto. Síganos en las redes sociales. Ya sea en Facebook. O en Instagram. Que también se los voy a dejar por aquí. Para que vayan. Nos comenten. Y nos pidan una cotización. Recuerden suscribirse. Regalarme un like. Y activar la campanita de las notificaciones. Para que YouTube les avise. Cuando suba el próximo video. Así que bueno amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que de verdad. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Que les haya servido. Porque ahí en Instagram. Me han escrito bastante. De que ya lo queríamos conocer. Ya lo queríamos conocer. Así que bueno. Ya lo tienen aquí. De verdad. Espero que les haya servido. Ahora sí que el tour que les di. Aquí en el Hotel Hilton Puerto Vallarta. Y en el Hotel Hacienda at Hilton. Pues nada amigos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Adiós.